No bastó con que le cortaran la cara. Un sujeto conocido como El Chino fue nuevamente auxiliado por serenos de Huancayo, quienes lo hallaron inconsciente entre los girones Cajamarca y Atahual. El hombre ya había sido auxiliado días atrás porque tenía la ropa ensangrentada producto de un corte profundo en el mentón. Sin embargo, luego de sanar sus heridas, siguió libando y fue hallado nuevamente en las mismas condiciones al lado de otro ebrio. En tanto, una mujer que padece de alcoholismo fue hallada esta vez en el campo ferial de Yauris, durmiendo en la vía pública. Ella estaba atendida cerca a la playa de estacionamiento expuesta a una violación sexual debido a su estado de inconsciencia. Por otro lado, en Paseo Labreña y la Calle Real, unos sujetos semidesnudos fueron visualizados por las cámaras, protagonizando una gresca callejera. Unas agentes de la policía de tránsito trataron de controlarlos mientras llegaban los serenos. Todos los involucrados fueron llevados a la comisaría de Huancayo.